Porque aprendimos a darle. En los peores momentos, así no teníamos, le dábamos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mis finanzas. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, y no a las finanzas, porque sí a todos nos pasa esto, es la realidad. Al principio, cuando empezamos en el camino del Señor, decimos Ay, pero, ¿qué le voy a dar a mi nele? Mañana. Me gustó. O, ay, pero, y siempre pensando en el mañana, cuando el mañana es de Dios. Cuando vos le entregás tus finanzas al Señor, Dios comienza a decirte de una manera sobrenatural. Pero dice alguien, que Dios ha hecho ya mi marido, contó parte. Pero si yo le he contado las cosas que Dios hizo con nuestra finanza, y aún las sigue creando. Entonces, es bueno dar, porque dice que, que quien al revarte, le será más añadido. Pero el que retiene más de lo que es justo, va en pobreza. ¿Por qué? Porque pones a tus finanzas antes que a Dios. Y cuando pones tu finanza antes que a Dios, ¿Quién reina en tus finanzas? ¿Dios? No. Cuando vos pones a tus finanzas antes que a Dios, no reina en tus finanzas. Pero cuando lo pones a Dios en primer lugar, que reina en tus finanzas, déjame decirte que vas a ser añadido aún más de lo que vos le das. Amén. El alma generosa será prosperada. Y es así. Así que, yo le voy a pedir a los pastores que estén pasando, para bendecir los diezmos, y vos en tu lugar, levantate, con tu ofrenda en las manos, la mejor. ¿Por qué te digo la mejor? Porque no tiene que ver con la cantidad, sino con la disposición de tu corazón. ¿Sí? Dios conoce lo que vos tenés, y Dios conoce tus necesidades, pero está bueno que vos te la juegues y le des, el mejor, lo mejor a Dios, y Dios te va a saciar. Amén. Levanta tu ofrenda en alto, y vamos a bendecir. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos estos diezmos, Señor. Yo bendigo cada diezmo de tu siervo, que aquí están, trayendo a tu altar, Señor. Señor, como dice tu palabra, Dios, tú añadirás más. Lo dice tu palabra, y se cumple. Señor, bendigo cada fuerza. Bendigo al que tiene, y bendigo al que no quiere. Determino abundancia, declara un tiempo donde tu presencia trae, Señor, de tu abundancia, porque eres un Dios, el Dios del dueño del oro y de la plata. Por esto te damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vengo de decirte, vengo de decirte que esta gloria que está entrando, es una gloria donde esta gloria, la primera no tiene nada que ver con esta segunda, porque esta segunda es la que va a caminar delante tuyo. La primera te habría empujado las cosas como estaban, pero esta va a ser diferente, porque la gloria va generando en tu presencia lo que tiene que generar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted sabe que se oye en el mundo espiritual? ¿Usted sabe que en el mundo espiritual se oye? En este momento, ¿Usted sabe que la música, la alabanza es para el mundo espiritual? Porque Dios te ha entregado a la iglesia y la alabanza es para desartar la manifestación del Señor. Porque es un reconocimiento a Dios, pero la alabanza es una música espiritual, no es natural. Están los que ministran naturalmente que no pueden agradar a Dios. Por eso el Señor dijo, no busco adoradores que adoran el Espíritu, ¿verdad? Porque hay adoradores que no entienden que la alabanza es una música espiritual. Y cuando es una música espiritual, me estoy profetizando, no sabe de la boca. Cuando es una música espiritual, me estoy profetizando, no sabe de la boca. En este momento, ¿Usted sabe que en el mundo espiritual se oye? ¡Usted sabe que en el mundo espiritual se oye! Oye, usted sabe que una persona que adora espiritualmente Tiene una conexión divina con Dios Porque una persona que canta no puede tener una conexión con Dios Pero alguien que mira a su espíritu Alguien que mira a su espíritu Y descubre que fuimos creados para adorar al Rey Porque somos la corona de la creación Y estamos aquí para adorar al Rey Cuando usted descubre eso en su interior Ya no mira más afuera Sabe que lo que está afuera de mí No edifica lo que está dentro de mí Algo decía, el hombre de este Dios se va desgastando Pero el interior brilla a vida Recuerda fuerza, que fuerte la creación Pero el hombre interior se va a tomar fuerza cuando ustedes sigan a pelear con el exterior Con el orgullo, con la balagloria, con la altivez, con la desobediencia Con la vulneración, con la crítica, con la ofensa Esas cosas que son del hombre exterior Pero el hombre interior está el poder El hombre interior está el dominio propio El hombre interior está el dominio propio El hombre interior está la valencia Porque Dios no es de un espíritu de cobardía Sino de poder y de dominio propio El hombre interior está el dominio propio El hombre interior está el dominio propio El hombre interior está el dominio propio Tengo que comunicarle una palabra esta noche, tengo que dársela a alguien, y estoy buscando a quien. Estoy buscando a quien puedo ir, dice que Jesús no pudo hacer milagros en su tierra, se tuvo que ir, nadie recibió la profecía, hola. ¿Habrá alguien aquí que reciba la profecía? Hombre tengo que ir a Santiago a profetizar, hombre tengo que ir a otro lado a profetizar, porque aquí no hay alguien que crea el amor de Dios sobre el profeta. Hola, a los justos vinieron y no le usaron, Jesús se tuvo que ir de esa tierra, porque no le creceron, porque este decía, ven a saber, no es a Hidalgo, este no es el hijo del carpintero. Dígame, yo estaba buscando a quien soltar una palabra esta noche. Uy, ya hemos terminado, la traducción ya. Ya soltábola, ahora cuando el Espíritu me diga si sosuelto, cuando el Espíritu me diga conecta en el Espíritu, porque yo no vengo hablando de ti que me miras con tus ojos, de morar a tu Espíritu, que me dejo con tus espirituales, porque tu Espíritu mira a mi Espíritu, pero ¿sabes que hay gente que no lo deja mirar al Espíritu? Y dirán, ellos, hola. Y cuando esos miran descubren que hay receptos en el hombre, y tú abordas lo que el Espíritu quiere hacer ver, porque ¿sabes qué? Vuelvo a mi con ese del hombre espiritual, ve la capacidad que hay en otras personas, yo puedo ver aquí que hay profetas, que hay maestros, que hay pastores, que hay bancaístas, yo puedo ver personas que hoy están en la broma, pero que mañana saludan de la broma, y será el Señor como a Dios, porque es el día de hoy, porque el Espíritu le hagan los que Dios lo creó, a su imagen y se le canta la luz, ya cambiará, luz ya cambiará, luz ya cambiará. ¡Luz ya cambiará, luz 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 ya cambiará. ¡Luz ya cambiará, luz ya cambiará! Hasta que tú lloramos con su mano. ¡Luz ya cambiará, luz ya cambiará! Quiero que mire su espíritu. Quiero que usted mire y mire su espíritu esta noche. ¿Sabe que el diablo, el diablo anda al espíritu del hombre con la misma naturaleza del hombre? mire, ¿quién puede liberar a su Espíritu esta noche y mirar adentro y entender que el idioma del Espíritu es amén así lo haremos que el idioma del Espíritu es obedecer el que adorbe toda la cosa si usted no obedece su idioma es natural o el Espíritu de usted está cautivado por su naturaleza y cuando usted escuche esto diga conmigo ay Dios, no es algo para tener las cosas no, no es más diga, mira Dios me está empezando a usar para cosas grandes diga, ay, ay, cuando usted empieza a caminar mi Espíritu dice que va a caminar Dios no lo haga más mi Espíritu está diciendo que conmigo camina Dios diga, diga algo, diga algo diga algo Pablo decía, ya no vivo el Señor Cristo mire en mí, lo hacía de su Espíritu oiga, oiga la palabra dice algo que el Espíritu dice amén si usted está a ver con la palabra de ese forzo se haga frío, oiga el Espíritu de Dios va frío, oiga yo lo creo 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 porque usted empieza a ser libre en el culto usted aquí hay mucha gente atada hasta vos nos pueden saltar un poco, un dedo así si quiere atados porque si usted tiene problemas en las piernas y usted está libre para ser así y si usted tiene problemas en las cadenas y las piezas porque no se puede comer y usted está libre, va a ser así y si tiene piernas en los brazos si usted está libre y tiene problemas que duelen los brazos usted va a ser así y si no va a ser así pero algo va a ser para manifestar que su gloria está en el lugar y a verle algo viene enfaixada la camisa así viene y a verle algo está preparado para tener su última profecía no ha venido el último derramamiento del Espíritu de Dios no ha venido vio cuando vio cuando llueve en algún lado como alguien se da cuenta de una crema hay algo hay algo que algo va a pasar es el frío ¡Aplausos! 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 ¿Estás preparado? ¡Aplausos! 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 Dice, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante. Está hablando, o sea, de la manifestación de Jesucristo en la cruz. Está hablando de que Jesucristo iba a venir a esta tierra. es una traducción a dar un cumplimiento de algo de una restauración de todas las cosas pero dice más abajo no ando bien y conoceremos y procederemos a conocer a Jehová como el alma está dispuesto su salida y vendrá a nosotros como la subió pero que quiero decirles que toda profecía o todo avivamiento todo cambio tiene que ver con conocer y seguir procediendo a conocer a Dios usted no puede ser bendecido si no sigue conociendo a Dios hay gente que se queda con conocer pero deja de conocer y cuando deja de conocer entonces es lo que pasa se vuelven religiosos porque viven por lo que conoce pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que llegar a la estatura del valor que vamos a ir evolucionando hasta la estatura del valor perfecto sabe que cualquier persona conoce todos los versículos de la Biblia y puede ser un líder cualquier persona conoce la Biblia y puede ser un pastor pero quien dice que tu seas pastor o alquimista o maestro o líder que Dios te siente quien dice que tu conoces a Dios y el movimiento del tiempo de Dios porque yo puedo conocer a Dios pero no el movimiento del tiempo de Dios entonces dice el profeta de la señores Jesús va a morir al tercer día nos va a resucitar pero tenemos que seguir conociendo y perseguir y seguir conociendo de su presencia y después de esto cuando habla de la lluvia está inmediatamente hablando del Espíritu del Dios y que aquí está la profecía ¿sabe qué? tengo que decirle que muchos de ustedes están en la primera lluvia y no les alcanza de decir el Espíritu están andando por la primera lluvia y la primera lluvia no alcanzó a dar la totalidad del agua que necesitan para llegar al movimiento del fruto y ¿sabe qué? cuando está faltando agua cuando está faltando manifestación del Espíritu Santo por eso que se dijo vengan a beber de mí porque el que bebe de mí no le faltará nunca más nunca más tendrá sed ¿sabe qué? estoy diciéndole que los que no tienen relación con el Espíritu Santo la tierra se empieza a quebrar porque está faltándole agua a esa tierra y esa raíz se empieza a abrir y cuando el sol empieza a entrar por esa tierra que se quiera a esa raíz esa planta se empieza a secar esa planta empieza a morir ¿sabe qué? hay muchos de ustedes que están casi a punto de morir hay personas que están en cero con el mover del Espíritu Santo hay personas que han dejado de tener oración hay personas que han dejado de hablar con Dios hay personas que leen la Biblia como quieren como le conviene buscan a Dios cuando le conviene por momentos buscan a Dios se enoja le insultan se enojan la crítica de estar en la primera subida no han podido ser movidos es el raro ¿sabe qué vengo a decirle? vengo a decirle que viene sobre el pueblo de Dios es el derramamiento de la última subida no sé cuánto tiempo va a suceder pero ya se están desatobar las primeras cosas hay gente que Dios está ungiendo hay gente que Dios está llevando a otro nivel cuando todavía los religiosos están acá viendo si Dios es real viendo si Dios le va a dar el palo al ver viendo si viene o no viene porque si no hay iglesia y hay gente que solo quiere a Dios hay gente que está buscando al Señor y diciendo yo quiero ser como el Señor yo quiero ser portador del Señor hay gente que se cree que la iglesia es reconocimiento por fuerza es reconocimiento por lo que hacen ustedes están equivocados hermanos la iglesia es servirlo al Señor donde hay que servirlo abajo, arriba de costado entregar nuestra vida evolucionar ser un luz ser personas de verdad la presencia de Dios que sea una realidad vivida y lo mejor es poder reconocir personas ¿sabes qué? usted necesita recibir lo que está conmigo usted necesita recibir hasta el día porque si la suya todavía no viene sobre usted si el derramamiento del Espíritu Santo no viene sobre usted usted va a morir espiritualmente usted no va a poder seguir a andar de esta manera hay gente que no está agarrando lo que se está soltando hay gente que se piensa que lo que aquí se vive es normal de ninguna manera señores yo aparté tres cultos y cuando pise acá me di cuenta que esta otra ley se te había una gran forma que había otra visión yo necesito lo que está yo vivo lo que está a mí no lo que está acá solo se me cuenta que tengo que no sé lo que está todo lo que está que le va a pasar tomar que le va a pasar lo que está que le va a pasar que le va a pasar con la primera lluvia ¿saben qué era la primera lluvia? la hay Dios si Dios me quiere bendecir que me bendiga yo buscando a Dios pues ahora me lo la primera lluvia es la religión o sea la primera manifestación del Espíritu que se sucedió sobre la tierra pero si usted no consigue a conocer y a conocer al Señor cuando venga la segunda manifestación usted va a quedar gente calculadora gente que vive por lo natural que no pueden perdonar que andan jizmeando uno con el otro que andan persiguiendo por las emociones que todo lleva mal y cuando quieren levantan el campamento y hacen lo que quieren y si quieren sirven y si no quieren servir no sirven y cuando quieren dejar reja cuando quieren empezar reja primera lluvia y no alcanza eso no da fruto yo estoy esperando con la subjeta el día que se va a ser muy bien que se va a estar muy tarde la que se va a traer la constancia del fin que voy a caminar del nivel de subredudales la que me va a ser de enferma de la vida de Dios y buscar más y más y más y más al Señor de señores que quiero caminar con el Señor y más que no quiero que se lleven de él que quiero un par de un perro y un salado y entre una clase que la compra de la carne y de la cena que la fruta se cubierta yo busco a ese río a un río real ya no basta de encuentros señores basta de encuentros basta de decir lo que dice que Dios ya lo tiene yo quiero un río de poder y que Dios me gusta de verdad 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 me gusta de verdad y que Dios me gusta de verdad y que Dios me gusta de verdad y que Dios y que Dios me gusta de verdad 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 y que Dios ¿sabe que Dios reconoce a sus hijos con dos cosas? ¿quieres saber por qué? no me lo juro por el dolor escuchen, Dios pasa y es así Dios pasa y es así hay dos colores que Dios reconoce el olor del pecado y el olor de la santidad ¿sabe? pero una segunda cosa Dios reconoce a sus hijos por vista ya no es por olor sino por vista porque el Señor ve en un cuerpo la sangre el visoteado y en otro la sangre la piel y el espíritu ¿sabe lo que hace la crítica la murmuración y el pecado? va degenerando la sangre en la vida del hombre y veo que la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel usted vuelve a la sangre de Abel cuando pisotea la de Cristo cuando usted empieza a chirmear a criticar a difamar a hacer todas esas cosas que es complicado la sangre se empieza a degenerar y la sangre de Cristo se corre de la vida de sus hombres y empieza a vuelve a orar la sangre de Abel la sangre de la violencia la sangre del pecado la sangre de la condenación hola yo levanto mis manos ¿sabes por qué? porque cuando levanto las manos no tengo nada que ocultar tu licenciado aquí está la sangre de tu Hijo aquí está la sangre de tu Hijo presento mi cuerpo como un sacrificio agradable santo cada día con un cuerpo emocional aquí está la sangre no tengo nada que recontar dígale aquí está la sangre yo ustedes pueden decir aquí está dígale aquí está mi sangre aquí está tu sangre de si decimos Señor aquí está tu sangre sobre mi cuerpo porque no soy una verdad que tengo que recontar ¿no? ¿cuándo puede decir que levanta las manos si me puede decir porque no tiene nada que recontarse aquí está tu sangre repite mira maestro mira, mira, mira mira Dios mira, mira la sangre de tu Hijo sobre mi vida mire hola diga el olor el olor diga conmigo el olor el olor este es mi Hijo amado este es mi Hijo amado que ama la santidad cae y aborrece el pecado porque la santidad es voluntaria como el pecado nadie puede decir que peca porque el diablo le hizo pecar mentiroso lo que dice el que peca porque le gustó pecar y el que es santo porque le gusta ser santo y para que Dios se manifieste tiene que haber santidad apartado del pecado apartado de este mundo apartado de las cosas malas apartado de esas pequeñas zorras miren mi querido hermano una sola destrucción una cosecha se había pensado las pequeñas cosas pequeños animalitos pueden destruir una cosecha así que tenga mucho cuidado diga yo quiero lo nuevo por ti yo quiero lo que está por venir yo quiero ser diferente de todos lados diga conmigo la su propia primera razón bien la segunda bien la tardía que me va a llevar a ti ver sobre la pared y por la distancia el fruto bien 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 Jesús hay gente que le falta agua se mueve el suceplante hay gente que le falta agua por eso están siendo negativos por eso Jesús maldijo ceguera que murió el río porque todo algo que no da fruto va a ser arrancado y echado donde dice la Biblia grítalo a un fuego que no se apagará jamás por eso necesita la suya tardía para que no te cortes de raíz y te metas donde será sufrir lleva esa suya necesito que se riegue mi espíritu esa suya hay gente que oye yo quiero se apagará para mí quiero usar profecía para mí necesito que esa suya venda de espíritu necesito que esa manifestación porque la suya la manifestación del espíritu santo oye si el hombre no tiene el espíritu no tiene libertad espiritual porque la Biblia dice que el espíritu santo vino a dar dos cosas que hablan de libertad que del espíritu el hombre consuelo el consuelo trae libertad del espíritu el hombre sabe lo que es el consuelo el consuelo es la gentruna que necesita un hombre para estar completo en la vida y si tú no tienes consuelo todo va a haber mal todo te va a molestar vas a estar en el vistazo contra toda persona un día con uno un día con otro nada de lo que tenga lo vas a disfrutar lo vas a valorar porque se te va a ir con las manos pero lo segundo que trae es sanidad y libertad del espíritu del hombre y la dirección diar conmigo dirección y el espíritu sabe lo que vino a guiarnos a donde a la verdad mire lo que hace el espíritu santo necesito diar conmigo te necesito mire lo que el espíritu me está mostrando si quiere sentarse agarro porque está cansado fíjese mire lo que me está mostrando el espíritu santo pero no hagan mucho río no hagan nada ¿saben por qué no hay espíritu en la familia? porque no hay guía lo que viene es fuerte esto dice la Biblia que el diablo vino a destruir la familia y Jesús dijo yo vine a darle vida y la libertad para esas serras sobre el diablo pero la forma es el espíritu santo y si usted no entiende que lo único que te libera del pecado es el espíritu santo vas a seguir pecando si no tienes una relación con el espíritu santo conocer la Biblia no te libera de pecado porque eso es tener información nada más amontonar información lo que a ti te libera de misterios de enfermedades y de pecados y de todas esas cosas cuando el espíritu santo le da la vida información mucha información una persona cabezona nada más religiosa pero cuando tú llevas el conocimiento al día del espíritu santo por eso Pablo dice orar con toda oración y súplica en el espíritu y tomar la espada del espíritu que es la palabra del Señor ¿de qué te sirve estar en una iglesia anotando mensajes si cuando llegas a tu casa ni sabes quién es el espíritu santo ¿de qué te sirve pelear con tus fuerzas y al final vas a pecar igual porque el único que cambia no puede ser el espíritu santo tu matrimonio está destruido llamar espíritu santo estás enredando el alcohol en espíritu en las drogas son los pocos entenderán lo de la subida del día otros se habrán quedado en la primera subida en la cual no pudieron retener al espíritu santo señores en la primera subida a muchos se le ha pasado y no pudieron retener para esperar las segundas señores pero aquí hay un par de luego que estamos reteniendo el espíritu diciendo por favor derrama un nuevo mover fuerte el rojo y los azules y los azules de abril que se que me va a posesionar a los primeros de la clave y los azules y los azules y los azules y los azules ¿Por qué no son combatidos? Pelean entre sí al lado del Espíritu. Y muchos quieren conocer la vida del Espíritu. ¿Saben cómo se conoce la vida del Espíritu? En la intimidad, en la negación, en la entrega, en el control de todas las cosas de mi vida. El precio, en ese lugar íntimo donde voy a buscarle a Dios, sin precio, sin interés personal. Quiero el Espíritu, el Espíritu de la vida. El religioso tiene interés personal. El religioso tiene ser visto de hombres, vive de fama de hombres, del conocimiento de hombres. El religioso no le interesa que le vaya bien a él. Le interesa que le vaya bien a él. El religioso es la tesora para él y nunca va a desprender en mala bendecía. Ha cerrado la manifestación del Espíritu porque abortó la revelación en su vida. Y cuando va a revelación no hay manifestación de la vida del Espíritu. Aunque conozca la Biblia de memoria, aunque sepa lo que tiene que hacer, proseguiremos a conocer y seguiremos conociendo a Jehová, dijo el profeta. Nunca te alcanzará esta vida, no te alcanzará esta vida para conocer a Dios. Para conocer la multiforma de su manifestación. Señoras y señores, algunos estados, hace tiempo ahí que entramos, si parece que entramos ni no entramos, que entramos ni no entramos, pero hay algunos pequeños locos que están a punto de entrar muy prácticamente. Esa subjetaría. Oiga esto. ¿Sabe qué es la subjetaría? Es una subjetaría. Que corre mucha agua. Que agua no se echa. Pero aún no corre. Y va limpiando las raíces arriba de la tierra para que el agua entrepas. Algunos que estamos empezando a recibir esa lluvia en la cabeza Y los que están en la primera lluvia nos dicen que somos locos Que estamos locos, que vamos a hacer esto Nos critican Y sabe que me decía el Espíritu, dijo no me omen más Quiero ver tu gloria ¿Por qué el Señor? Donde decía cuando venía de la quinta Me dice, no quiero ver esta lluvia ¿Pero por qué? Porque muchos la van a ver Pero no van a ser partícipe de mi gloria Tú vas a ser partícipe de mi gloria Y solo la van a ver ¡Hola! Entonces el Señor me dijo, nunca más voy a estar a ver mi gloria ¡Hola para que ella te alcance! ¡Hola para que ella venga tu vida! ¡Hola para ser partícipe! Porque muchos la van a ver la gloria Pero nunca la gloria más fácil de ellos Porque para que la gloria venga Hay que preparar años en terrenos En obediencia, en reina, en reina, en reina Le creamos junto del cumplimiento, del gran juicio Y de la totalidad, santidad Que va regenerándose cada día ¡Qué voluntad ya señores! ¡Gracias! ¿Por qué estás tú aquí? Pero quizás tú no sabes por qué estás aquí Hijo, ¿cómo te quieres ver? Es una de las preguntas que el Espíritu más siente ¿Cómo te quieres ver, los años? Porque eso que... Si yo sé, Dios no va a ser, Dios no va a ser nada Que el hombre lo busque Dios no va a ser nada que el hombre entregue ¿Qué tú quieres, tú quieres ver, los años? Es mi voluntad ¿Cuál es mi voluntad para vos? ¿Qué es lo que estáis? Mi palabra tiene una ley ¿Qué ley? Debe ser, Espíritu Que tú no puedes alcanzar lo que ves Si no sientas Tú no puedes alcanzar lo que ves O lo que quieres ser si no sientas No hablo de plata Si tú quieres ser un hombre usado Lo que hagas hoy, vas a ser mañana Tú no vas a ser usado mañana Si hoy no existe Si hoy no sembraste, mañana no cosechas Si hoy no oraste Si hoy no buscaste a Dios Porque la gente cree que es orar Y mañana, tras la cruz, está equivocado Hay un deseo de orar Para que Dios te posesione el nuevo universo Entonces lo que tú hagas tú Serás mañana Y si un día ahora Si otro día te indicas Pero mañana serás un día Y un día bien y un día nada Si hoy metas Mañana será la consecuencia De lo que existe Si hoy te empiezas a ensalzar Y a buscarme lo secreto Porque todo tiene que ver Con busca menos secreto Y yo te recompensaré en público Por eso el Señor Iba a los secretos Delante del Padre Queremos misterios Queremos que Dios Haga cosas tremendas Cuando nos movemos Pero ¿Cuál es tu tiempo En la intimidad con Dios? ¿Cómo oras? ¿Cómo oras? ¿Cómo rindes tu naturaleza Delante de él? ¿Qué logras alcanzar en tu oración? Porque las cosas no se alcanzan Porque Dios es bueno Las cosas se alcanzan en la intimidad En la intimidad se alivian las patasas, señores En la intimidad donde se quiebra las cosas En la intimidad es donde Jacó le dijo Hasta que no me dices No te voy a dejar Y el ángel Jesucristo El Espíritu Tuvo que tocarle Y los amo Para decirle Este está loco Que vuelvas a decir Déjame Queremos hacer una oración Como la de la comida Y alcanzar reinos Señores Queremos que Dios nos use Pero no podemos encontrar la motivación Queremos que Dios nos provee Pero no entendemos que ya no funciona mal Ni de 5 ni de 10 Para la prosperidad cuando tengo trabajo Porque eso no es fe El que no tiene se entiende ¿Está aquí? ¿Está conmigo aquí? Sí Lo que usted sirve es en la mañana Y si usted mañana Quiere ser un hombre Que muere como las águilas Por las alturas Porque por más que dice Que el Señor nos hará volar como las águilas Si usted no se prepara El águil se prepara Para seguir volando Porque a los 50 años Solo ha decidido apartarse Para una regeneración Se arrancan las plumas En una cueva Se sacan las uñas Y por último Se da el pico Contra la montaña Porque ese pico está doblado Y no puede casar a nadie A los 50 años Para vivir 50 años más Y tiene que evolucionar No sé cuántos días Para que le vuelva a crecer Y esconderse De que ningún animal Lo alarga En ese momento Ahora Está aquí Entonces hay momentos Que para seguir volando Como las águilas Hay que pagar el precio Para volar como las águilas Señor No pueda cualquiera Que dice Señor Señor Cualquiera que dice Señor Señor No entrará al reino De los cielos Si usted no entra por agua Y por sangre Usted no entrará Al reino de los cielos Si usted no nace de vuelta Usted no puede ver Al reino de los cielos ¿Sabe qué? Mi querido hermano Si el vino Se te acaba Dale en el horno Porque cuando el vino Se termina Tiene el problema Mi querido hermano ¿Sabe qué? A Juan el Bautista Lo último De su ministerio Cuando ya estaba Terminado Que el vino Se determinó Empezaron los problemas ¿Sabe quiénes son las personas De su ministerio? Por eso no pueden seguir Señor Por eso no pueden avanzar Y el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Está diciendo Que el vino no se me termine Señor Que el vino no se me termine Porque quiero seguir Que el vino no está en mí Porque quiero seguir Viene la sucia Diga Viene la sucia Cinco minutos Compátime conmigo Tiene un problema Porque soy de profetizar Tiene un problema Si usted me critica A mí Tiene un problema ¿Sabe por qué Eliseo no tuvo Ningún problema Con el día? Porque era el compartido Y el día Contra con más Eliseo Ya te quiere No, no está entendiendo Pues más allá De lo que tú me digas Porque se me reveló Que está en ti Alguien lo trata más Y te ofende Al punto que está Tocando para que regrese Esa gente No se llega a ningún lado No se llega a ningún lado Porque todos los hombres Que llegaron a los hombres Que pagaron el precio Y se rindieron Y trabajaron Para reducir el sello Y siguieron la misión Y proseguieron A seguir la misión Miren Este Ha sido algo muy fuerte Y esto va a doler A muchos Hay gente Que no está preparada Para subir al monte De la situación Si quieres hacer Una Ramadita Para ti Una para Elise Y una para Moisés Es gente Que no está preparada Para subir A los hombres Y sabe que Le voy a decir Algo más Nadie Que No sea Compatible Con el hombre De Dios Va a ser Compatible Con subir Al monte De la atractiva Y esos días No era Compatible Con Moisés Y sabe que Habrá dicho Moisés Ese día Se ha dado cuenta Que con esa gente No podía ir a ningún lado Hola Porque no creía Hay gente Que solo Te va a tirar Para abajo Como tú quieras Oír Jesús Te dijo Pedro ¿Por qué me tiras Para abajo? Tengo que ir a la cruz Pero ten compasión De ti mismo Apártate de mis Adabas Porque el monte De la transfiguración Es para gente Que conoce Revelación El monte De la transfiguración Y lo líos Y lo líos Y lo sé Se presentó La ley Y la profecía Delante del salvador Se configuró La ley Que fuertes La profecía Y el autor De la salvación Y va a seguir Caminando ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Señor, yo te pido que sea tu Espíritu el que esté bien, me esté convocando, que tenga una necesidad de estar en tu presencia, que se me revere en tu presencia. Y le pedimos al Espíritu, Espíritu Santo, convoca toda la gente de la selva, de los hogares de paz, esa gente que nos está acostando, se revela y viene. Esas familias que vienen de tarde, se revela y viene. ¡Gracias! 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 Dios, quiero que me visites! ¡Gracias! Si tú no visitas a los pobres, Dios no estará contigo! ¿Y por qué? Porque a ustedes a estos pequeños no visitaron, a estos pequeños no le dieron un vaso de agua, a estos pequeños no le dieron de comer. entonces la población yo no puedo visitar hola es bíblico eso es bíblico eso tu libertad está donde están los necesitados donde están los enfermos donde están los que no tienen la mejor manera de prosperar es cuando tú no tienes vaciando las sedes y ahora lo que no tienes para ver lo que van a generar porque el hombre tiene que generar no cuando le sobra sino cuando no tiene y si le sobra es más aprieta un principio que deja de faltar aprieta de mirar hasta el siguiente no busque la moción en la naturaleza ahí no sé en ti la moción no se siente ¿quién dijo que la moción se siente? ahí no se siente que me enterró el cuerpo puede enterrar o no puede enterrar que tiene que verlo la moción no se instala en la moción del hombre en el espíritu de una condición de una seguridad de una seguridad que este hombre así el bebé del vino va a transformar el barrio porque Dios quiere eso Dios quiere eso no porque eso le diga para que Dios quiere eso para eso lo puso Dios quiere eso no me imprena pensar que le lo puso para que le vaya mal le puede llamar si es ese que vos y si no se obedece o si no es de los rabavios Dios los saca de ahí y los pone en otro lugar Diga conmigo hay milagros a distancia hay milagros a distancia hay milagros donde me muevo cuando yo camino genero milagros y quizás no me haya enterado nunca y algunos si me han enterado vamos a mi compañero de trabajo le va a ir bien porque estoy yo mi empresa le va a ir bien porque estoy yo no, no se han enterado nada mi vecino le va a ir bien porque estoy yo habla le digo al señor para él no destruyas a su dolor y humor que está loco por favor por causa de loco espera un poquito señores si tu barrio no está destruido es por ti si tu barrio está desvendido es por ti si ahora obviamente si usted está de la barra no está desvendido es por usted si está desvendido diga mi barrio es desvendido porque es dolor no maldigo el labio no maldigo el burro no maldigo al vecino empiezo a bendecir porque aprendí que soy para ver el vecino bendigo a mi presidente y por causa yo no soy de ningún partido político bendigo el presidente porque si le va bien el presidente le va bien a mi bendigo por la contra al otro al otro al otro bendigo a la policía a los bomberos porque si le va bien a todo eso le va bien a mi es así yo no puedo entender que hay gente que quiere que le vaya a mal eso es soltar maldición sobre un país entonces si soltar maldición sobre un país y sobre la maldita plata porque esta plata que me alcanza para nada estamos maldiciendo entonces estamos maldiciendo al país bendiga al país bendiga a todo lo que es por el país porque es un país donde van a crecer esos sitios porque Dios se va a manifestar pronto y su gloria va a apostar en el caso de Dios y eso sí Dios es el Señor de Dios tu classification hace un disco lección que lo abrí lo que es Dios mira con esto me dais que lo voy a decir mejor lo que dais porque lo cuando usted da la presencia evangelizar alcanzamos todas las cosas El espíritu nos suelta Pase en paz No te olvides El espíritu nos suelta